Estamos en este último bloque del programa y como siempre nosotros agradeciéndole porque usted nos acompañe. Hoy estamos haciendo referencia y nos parece un tema muy importante, es relacionado a estos 15 años que recordamos de la masacre de octubre del 2003, lo que ha significado la lucha por la defensa de los recursos naturales, por el tema del gas, una agenda que se ha plasmado a partir de esto también, la agenda del 2003, de octubre del 2003 y que eso se ha ido consolidando con la nacionalización, la asamblea constituyente, el tema de la justicia lo habíamos señalado al inicio del programa, es el que está pendiente y bueno hoy vamos a hablar un poco de estos elementos que nos parecen muy importantes. Está con nosotros en esta oportunidad el ministro de desarrollo productivo, Eugenio Rojas en los estudios, pero también a esa referencia porque la entrevista la estamos enfocando más por el tema de la experiencia, lo que usted ha vivido esos años, su participación, porque esto lo hemos vivido en las provincias, ha comenzado en septiembre cuando se hablaba de los recursos naturales, bueno un gobierno que en febrero ya tuvo el tema del impuestazo, sin embargo ya las provincias empezaron a movilizar y finalizó precisamente con la salida, la huida en todo caso de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ministro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Gabriela, saludar a nuestro pueblo boliviano. Bueno, si comienza con mucha profundidad es el 2000, sobre todo el movimiento indígena campesino originario. Claro, por supuesto las luchas han sido permanentes por sector obrero, minero y también sector campesino. Toda la izquierda, los pobres, los trabajadores del campo de la ciudad, el 1982, con mucha esperanza, retornamos a la democracia. El 82, recordamos recién hace 10 de octubre, hace anterior semana, 36 años de la democracia. Ahí yo quiero poner que hemos vivido desde 71 con General Vance hasta 78, más o menos 78 con General Vance la dictadura. De 78 a 82 son cuatro años de gobiernos militares, permanentes cambios de gobierno, pero a través de golpes de Estado. En esta época, de 11 años, hablaremos de 71 hasta 82, son casi 11 años de dictadura. Pero mucho más antes, podemos hablar de 64 golpes de Estado, también en su momento al MNR a Víctor Paz Extensor, por su vicepresidente por el Barrientos, pero hablaremos de 71. Esa época es muy dura para los campesinos y para el sector obrero y para el sector estudiante. Podemos hablar cuántos muertos ha habido en ese época. Son 5.800 asesinatos, no es que mueren así, sino que mucha gente muere torturado, a balas, mueren 5.800 muertos durante ese periodo de General Vance hasta último gobierno militar, que es 82 va a entregar el gobierno militar, ¿no? El Celso Torrio de Llobilla, ¿no? ¿Cuántos torturados, más o menos, no? Esos torturados son 10.000 torturados en esa época. Esta gente torturada muere con el pasar del tiempo, ¿no? Después de dos, tres, cuatro, cinco años, no a vivir mucho más, ¿no? Es una tortura muy cruel en los cuarteles, en los puestos militares, en otros lugares, ¿no? Desaparecidos, ¿no? Hasta ahora no sabemos muchos muertos. El caso, ejemplo, de Marcelo Quirgo de Santa Cruz, ¿no? Que hasta el momento no podemos encontrar durante el García Mesa. Tenemos 14.000 encarcelados durante ese periodo de 11 años. ¿Quiénes son los encarcelados? ¿Quiénes son torturados? ¿Quiénes son asesinados? Son gente, dirigentes de las organizaciones sociales, ¿no? Es muy dura, muy cruda esta época. Tenemos 19.000 exiliados, ¿no? Mucha gente aislado de su familia, muchos dirigentes, ¿no? Porque lo exilian, le deja a su familia, al niño que tiene cuatro años o la esposa está embarazada, lo deja. Es exiliado por cinco años, por dos años, ¿no? Y lo deja la esposa con sus hijos, ¿no? Es como abandonado ya, ¿no? Totalmente. Esa gente exiliada. Tenemos casi cuatro mil detenidos en cada momento, ¿no? Este es el cruel momento de la dictadura de 11 años, ¿no? Ahí llegamos nosotros en 82 con mucha esperanza que estamos retornando a la democracia. Una esperanza a la democracia. Muy bien, 82 asume Hernán Censuoso por tres años la hiperinflación. Ahí es la gente, ¿qué es lo que está pasando en este momento que estamos retornando a la democracia, ¿no? Diario subía. 10%, 100%, 1000%. Claro, con el tema del UDP y todo, ¿no? Y sube. Ahí llega el gobierno de Víctor Paz, Censuoso, 2005, ¿no? El 2005 sale el 21.060, el decreto 21.060. 40.000 mineros, ¿no? 85, ¿no? 85. 85, ¿no? Y sale este decreto, ¿no? Y claro, desde ese momento asume Víctor Paz, último año de gobierno, ¿no? MNR, ¿no? Son 40.000 mineros son despedidos, ¿no? En este caso, relocalizados llaman ellos, ¿no? Relocalización. Pero no son relocalizados, sino que es votado a la calle, ¿no? 40.000 mineros. ¿Qué significa, ¿no? Totalmente quitar el pan, ¿no? Al trabajador minero y otros favoriles también, ¿no? Desde ahí comienza el sistema neoliberal con el Víctor Paz, Censuoso. Cinco empresas que fuera de las minas es cerrada con el Víctor Paz, Censuoso. Y asume, posteriormente, después de cuatro años de gobierno, Jaime Pazamora, ¿no? Que era su ministro en ese entonces porque se alían con General Banzer para ser gobierno, ¿no? El ministro de Planeamiento era Gloria Medina, ¿no? Y también ministro de Finanzas era Tutu Kiroga, ¿no? En este periodo van a ser privatizadas porque sale una ley de la privatización, ¿no? Más de 40 empresas son privatizadas, 43 empresas de acuerdo a la investigación que tenemos son privatizadas en ese periodo, en los cuatro años de él, Jaime Pazamora, ¿no? Ahí sigue ahí en persecuciones, torturas, encarcelamientos, ¿no? Ese tipo de democracia también. En ese momento, ¿no? Cuando Jaime Pazamora. Y ahí, yo quisiera que podamos llegar a este momento, ahí asume después él, Gonzalo Sánchez Lozada, con Víctor Pazamora. Más de 45 empresas privatizadas con Gonzalo Sánchez Lozada. Privatizadas y también capitalizadas. Capitalización, llamada capitalización, son cinco empresas estratégicas, Entel, Endi, Yacimientos, Comibol, ¿no? Y estas empresas, ¿no? Son capitalizadas. Y hoy el boliviano es capitalizada. Hoy no encontramos ni un avión, más bien nos han dejado con la deuda, ¿no? Para pagar la deuda a los trabajadores, impuestos, ¿no? Llegamos al gobierno de General Banzer y Tutuquiroga, ¿no? Ahí asume cinco años ya, ya se cambia la constitución, ya no es cuatro años, es cinco años de presidencia, ¿no? Continúa con la privatización, ¿no? General Banzer, muere General Banzer, va a asumir Tutuquiroga y va a continuar, ¿no? Con la privatización en muchas empresas. Ya no había mucho para privatizar, ¿no? Casi poco, ¿no? Más de, alrededor de 15 empresas va a privatizar Tutuquiroga entre General Banzer, ¿no? Porque, claro, en el anterior gobierno con Jaime Pasamora han privatizado. De las de 43 que nos decías, se privatizan cinco estratégicas del Estado. Sí. 15 más en el gobierno de Tutu. Sí, sí. Va a ser Tutu, ¿no? Y ahí asume también, hay elecciones en el 2002, ya comienzan los movimientos sociales de esta frustración entre la democracia, entre que gobiernos neoliberales, ¿no? 2000. Se siente, claro, nos mienten con el tema de la capitalización, que la privatización, ¿no? 500.000 empleos, ¿no? Todo una mentira al pueblo boliviano. Y se da cuenta, recién la gente con mucha más información el 2002, ¿no? Y ya, claro, en el gobierno de General Banzer entre Tutuquiroga en ese año 2002 y hay movimientos mucho más grandes, sobre todo ya van a ser en las provincias, ¿no? Desde las provincias, desde... No, el 2002, vamos a recordar la guerra del agua, ¿no? Entre gobiernos, porque ya estaban privatizando el agua, el preso, ¿no? El tarifa sube, ¿no? Y ya, ya, ¿no? Y ahí va a ser mucho más, ¿no? Claro, se consolida los movimientos sociales para sacar aguas del tonel. Sí, sí. Y en el 2002 hay elecciones, gana de vuelta Gonzalo Sánchez Luzada, esta vez con Carlos de Mesa, ¿no? No puede olvidar. A ver, Carlos de Mesa ha conocido como periodista los gobiernos militares, exactamente, y los gobiernos neoliberales, tanto de Jaime Pazamora, tanto de MNR en su momento, y también de Gonzalo Sánchez Luzada, conjuntamente con Víctor Paz Estensor, o la privatización. Sabía muy bien que todas las empresas ya estaban privatizadas, pero asume como vicepresidente el 2002, ¿no? Entonces, se profundiza. Ya no habíamos tenido nada, ¿no? Y los movimientos sociales ya reflexionan. Esto, ¿qué es finalmente? Gobiernos militares, y empeora con los gobiernos neoliberales. Entonces, esta conciencia sale que entonces hay que refundar Bolivia, hay que recuperar nuestros recursos naturales, pero mucho más va a hablar, se va a hablar con la refundar Bolivia, ¿no? Aquí hay dos Bolivias, ¿no? Entonces, ahí ya se habla de reorganizarse, y justamente se va a plantearse el 2003 cuando se expulsa Gonzalo Sánchez Luzada, después del masacre en febrero, enfrentamiento en febrero, el masacre entre septiembre y octubre de 2003, ¿no? Que se va a hablar de la refundación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y se va a hablar de la nacionalización y la industrialización del gas. No estábamos muy bien informados del tema del gas, porque han manejado de manera muy... que no se informó, no había transparencia de los recursos naturales, porque la venta de gas por Chile, a Estados Unidos, no es que viene con un gobierno de MNR, con un último gobierno de MNR, con Gonzalo Sánchez Luzada, sino que viene mucho más antes con gobierno de... Doria Medina inicia con el gobierno de MIR este trabajo de negociaciones, y mucho más se va a consolidarse con el gobierno de Tutuquiroga, ¿no? Y se va a concretizar esto ya, ¿no? El 2003. Y la gente va a exigir que no se debe vender el gas. Uno que recurso, único de yo, y escuchaba a la gente, a los dirigentes, único recurso nos queda. Mira la plata, el estaño y otros lo hemos... nos han robado. A precios regalados, además. ¿No? La plata, España, durante la colonia, durante la república, ¿no? Entonces, último, no podemos perder. Eso despierta la conciencia el 2003, más o menos, en agosto, septiembre, porque la gente se encontraba cansado, porque ya no había recursos por ahí, recordemos, de... después ya, ¿no? 2004, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? Y este es, mira, nuestra revolución, hablaremos de gobiernos militares, casi 5.800 asesinatos, tórtulas, exilios, desaparecidos. Y ahí entramos a los gobiernos militares donde, gobiernos neoliberales, donde se regalan los recursos naturales, nuestras empresas, se destruye el Estado. Y recuperamos el 2003. Ahí queda Carlos de Mesa, ¿no? Pero no se concluye el 2003. Ahí hay varios temas que si la agenda de octubre se plantea, ¿no? Estas agendas no concluyen. Y le dan tarea a Carlos de Mesa, ¿no? Para que concluya. Lo básico. Constituyente, nacionalización. La industrialización, el gas para los bolivianos, ¿no? La ciudad del alto con el gas no tiene que estar. No, ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos de Mesa no puede, ¿no? No puede. Y va a renunciar en 2015, en junio, 6 de junio, si no me equivoco, se renuncia. Mira, faltaban a Carlos de Mesa dos años más para que termine como presidente. Porque cinco años de gestión, cinco años era la gestión presidencial, ¿no? El 2007 tenía que terminar en agosto, diciéndose, ¿no? Mira cómo renuncia, abandona, faltando más de dos años Carlos de Mesa. Por la incapacidad de nacionalizar el gas y otras empresas atender, porque ya no podía, ¿no? Ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo más, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos una frustración igual, ¿no? Una frustración igual desde 2003, desde ajena 2003. Entonces, ¿qué pasa? Si Goni se va, ahora lo asume el vicepresidente Carlos de Mesa. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí no puede y renuncia. Ahí sí, el pueblo ya va a pensar mucho más. Ahí dice, ahí planteamiento 2000, 2003, mucho más era, ¿por qué no nos podemos gobernarnos entre nosotros? Dice la gente. ¿Por qué un Goni que habla medio inglés o castellano? Porque se daba la misma democracia pactada, porque no llegaban a una votación. Sí, ¿no? Y decía, ¿por qué uno que viene de Estados Unidos nos van a gobernar? Cuando hay elecciones ya llega, cuando no hay elecciones se va. Y toda su fortuna está en Estados Unidos, ¿no? Y dice la gente, ¿por qué no puede gobernar un boliviano? Y decía, no, ¿por qué no? Yo creo que el indígena es más confiable. Llegamos justo, hay elecciones en el 2005, que Carlos de Mesa no puede gobernar ya, ¿no? Y las elecciones se adelantan, asume Rodríguez Betse, ¿no? Claro, y hace una convocatoria como principal tarea, elecciones generales. Junio, ¿no? Y se adelantan las elecciones, ¿no? En 2005, ¿no? Va a ser ya desde ese momento. Pero lo más triste que también en los momentos de gobiernos neoliberales y también en la democracia pasó muy fatal. 2000 es generar avance el gobierno, ¿no? Ya luego va a asumir Gonzalo Sánchez Lozada. Un año menos del año el gobierno. Y asume también después Carlos de Mesa. Después asume Rodríguez Betse. Durante cinco años hemos tenido cinco presidentes. Totalmente una inestabilidad política. Y la democracia, mira, en el momento de la democracia tenemos cinco presidentes, ¿no? ¿Qué va a hacer en un año promedio de presidentes? ¿Qué va a cambiar ministros? Planifica absolutamente un estado desastroso durante los gobiernos neoliberales y los gobiernos militares. Y eso desde 2006 hemos subsanado nosotros el gobierno de Evo Morales, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Esa es la historia y las consecuencias y lo que estamos haciendo hasta ahora. Ministro, de verdad gracias por compartirnos estos datos. Lo hemos invitado en este plano, ¿no? De conocer un poco, de ir tocando los temas. Yo quiero cerrar la entrevista con lo siguiente. Hacer la siguiente consulta. Tenemos todo este periodo, nuestra historia. Así se ha marcado recuperación, defensa de los recursos naturales, las empresas del Estado se privatizaban y tenemos un escenario complicado y una situación económica también muy complicada para el país en todo este tiempo. Sale la agenda de octubre de 2003 y hemos señalado los puntos más importantes. Estamos a 15 años, estamos a 15 años de lo ocurrido. Lo decíamos, nacionalización, constitución, industrialización, recursos naturales, para Bolivia, todo eso que ha sido una movilización y más de 60 muertos, solo por contarlo de octubre, han tenido resultados. Hay un tema pendiente. Es el tema de la justicia. ¿Cómo ven ustedes ahora que está en función del Ejecutivo? Lo hemos visto en diferentes instancias, ya sea en el Legislativo, hoy en el Ejecutivo. Pero, ministro, el tema de la justicia está pendiente. Creo que eso es lo que no está cerrando este tema y más aún con lo que hemos visto del proceso en Estados Unidos. Mira que hay una protección... Muchos que han cometido algunos delitos, sí, sobre todo delitos, se refugian en Estados Unidos. Claro, ejemplo de Gonzalo Sánchez Lozada, está Sánchez Bersaí y otros que se refugian en Estados Unidos. Como Gonzalo Sánchez Lozada tenía doble nacionalidad, que fácilmente va a ser protegido por el gobierno de Estados Unidos, porque las normas de Estados Unidos lo protegen. Entonces, ha sido imposible, aunque se ha iniciado el juicio de responsabilidades del presidente Morales, planteó en su momento, cuando era diputado, y seguimos con esta deuda. Este año pasado, o mejor diría, este año, cuando viajan los familiares... En el juicio civil. En el juicio, ahí sale todavía que no se juzga a Gonzalo Sánchez Lozada y a Sánchez Bersaí. Es una protección al genocida Gonzalo Sánchez Lozada. El gobierno central, a través de instancias, Ministerio de Justicia y otros, también el Ministerio Público ha estado gestionando estos procesos con Estados Unidos, pero no ha sido un resultado favorable, sobre todo para los familiares, y sobre todo también para el pueblo boliviano, ¿no?, para los muertos en 2003, ¿no?, no ha sido, y tenemos que continuar. Y otros ministros también ya han fallecido, y otros también en otros estados están algunos ministros, no simplemente por este asesinato, también con algunos temas de la privatización. Ese es el tema pendiente, ministro, y de verdad está ahí, está en un proceso, una relación, nos entiende, lo decimos que los victimarios pasen a un rol de víctimas ahora, con la última moción o contrademanda, si la entendíamos. Por el tiempo, ministro, de verdad yo quiero agradecerle, y vamos a seguir, vamos a estar mañana, hay actos en la Ciudad del Alto, se recuerdan estos 15 años, ahí está nuestra historia, y nosotros en este espacio también queríamos compartir estos minutos. Muchas gracias por su presencia, ministro. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos despedimos, gracias por su atención, permiso. Gracias.